¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en el stand de Spotify y Anchor en el Bitcoin y pues bueno, estamos aquí con Bárbara. Bárbara, ¿cuál es el cargo que tú funciones aquí en Anchor y Spotify? Yo soy la lead de partnerships con creadores de contenido independiente para Latinoamérica. Excelente, pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es Anchor Spotify porque en la conferencia estábamos viendo que esta es una nueva función para que sea más fácil para todos los usuarios de Spotify subir el podcast. Cuéntame un poquito acerca de tu plataforma, por favor. Claro, Anchor es la plataforma de Spotify para creadores de contenido de todos los tamaños. Si eres un creador chico, un creador más profesional, Anchor es la plataforma que te ayuda a crear tu podcast, a subirlo a Spotify, a distribuir en las plataformas y es totalmente gratuito. Ok, mira, nosotros venimos de un ámbito más de gaming, de esports, de competencias y pues sabemos que Spotify nació como un lugar donde todos podemos escuchar nuestra música, poner nuestras playlists favoritas, incluso crear nuestras propias playlists y compartirlas con nuestros amigos. Pero ahora con esta parte de Anchor y los podcast, ¿cómo crees que esto ayude a los esports y al gaming en general en cuestión de visualización? Bueno, ahora con el video se queda todavía más fácil la cuestión de visualización, pero ya el podcasting ya es un formato que no pertenece solamente a gran productoras, a los catálogos grandes. Entonces, esto ya es parte de los content creators, de esa industria donde todos podemos tener nuestro contenido y distribuirlo. Entonces, Spotify se acerca mucho más ahora de una audiencia que no solamente va a Spotify a encontrar su contenido, como también va a Spotify para crear su contenido y distribuirlo a sus bases de oyentes. Eso es muy importante porque ahora Spotify le da la oportunidad a todas las personas que estén ya con un podcast o con la idea de lanzar un podcast, la facilidad de llegar a nuevos clientes. Y quisiera preguntarte sobre todo esto, ¿cuál es el siguiente paso para las personas que ya tienen un podcast en otras redes o en otras plataformas? Y las personas que están planeando lanzar un podcast en Spotify, ¿cuál crees que sería el siguiente paso y qué viene para Anchor y Spotify en adelante? Bueno, creo que el principal atractivo aquí es llegar a la audiencia que ya está en Spotify. Tenemos más de 400 millones de oyentes y eso ayuda al creador de contenido que hoy está en otras plataformas a encontrar una nueva audiencia en Spotify. Entonces, con la facilidad de Anchor, con la facilidad de todas las features que tenemos que son muy creativas y que ayudan a las personas a también experimentarse adentro del formato, ya se queda súper fácil de venir a Spotify y encontrar tu audiencia. Pues ahí lo tienen, señoras y señores. Seguimos aquí en la Bitcoin y ojo, porque Deporte Digital Radio va a llegar ahora a Anchor y Spotify. Nos seguimos viendo aquí en la Bitcoin. Muchísimas gracias.